Buenas noches, pueblo dominicano, bienvenidos a una nueva emisión, a una nueva semana, y a lo que proyecto que será un excelente programa. ¿En qué se basa el humilde Jorge Mota para proyectar que el programa será excelente? Por mis compañeros. Obviamente, yo soy la excelencia, pero ustedes adornan el momento y harán que el programa sea agradable. Dicen las buenas lenguas que ustedes son el complemento perfecto del humilde y yo los creo a Carta Cabal. Le pido a Dios, al Todopoderoso, no solamente salud para todo el que está en sintonía con nosotros, sino quiero agradecerle que empezamos el lunes con un buen en pie y por acá no se asomará Jonathan Tiburcio. Tenemos a FIFA Camaño, Ricky Ravelo, Héctor Gómez y quien les habla, el humilde, Jorge Mota. Dice, dice, dice Héctor Gómez, le dice Héctor Gómez al humilde, que le diga a él el internacional. O sea, que estamos de humilde, humilde aquí. El internacional. Ya veo, ya veo. Bueno, MLB Network, John Hema, FIFA, Ken Russell, Tau, Jason Stark. No, pero yo te voy a decir algo, yo llamé a Héctor para algo y me cogió el teléfono y que hello. En inglés. Ya a auto nivel. No podemos en eso. Fim, buenas noches. Fim. Las buenas noches al pueblo. Yo, yo estaba a punto de invitar a los doctores de la cabina para que me haga un análisis de la humildad de Jorge y de Héctor porque de verdad que esto es una locura hoy. Señor, esto no tiene madre. Ricky, ¿cómo tú estás? Miren, en el fin de semana recuerdo que el sábado hablaba con Tenchi de que había una posibilidad porque el Paris Saint Germain estaba siendo muy parco luego de que en la semana Neymar Junior pues se había lesionado otra vez. El parte médico del equipo del PSG había sido parco porque no había una noticia concreta que dijera qué era lo que estaba pasando con Neymar. Entonces yo le dije a Tenchi, yo entiendo que hay dos cosas. O a Neymar lo están cuidando un poquito de más, tomando en cuenta que ellos son dueños absolutos de la tabla de posiciones de su liga y que ya pues en la copa no no les fue bien. Y otra puede ser que la lesión de Neymar sea más dura de la cuenta y que ellos todavía no hayan querido decirse a la gente. Tenchi me hablaba de que él entendía que no, que la lesión no era dura. Pues sí señores. Ayer se confirmó la peor noticia que podían confirmar al Paris Saint Germain y es que aparentemente se recrudeció la lesión del quinto metatarsiano para Neymar y Neymar va hasta afuera hasta marzo. Lo que quiere decir que en los partidos de ida y vuelta de la UEFA Champions League, que uno de ellos es la próxima semana, nada más y nada menos que ante la mejor versión del Manchester United, el PSG no va a contar con Neymar. O sea que yo creo que eso cambia esa eliminatoria bastante, pero ya eso ahorita lo ampliaremos un poquito más. Ravelo, cuéntame de ti. Buenas noches FIFA, Jorge, Héctor, feliz en los controles y a todo el pueblo dominicano. Eso de Neymar no sigue haciendo otra cosa más que agregarle para mí a lo que ha sido un fracaso de fichaje porque a él lo ficharon para ganar la Champions y entonces el año pasado le toca en cuartos de final el Real Madrid o en octavos de final el Real Madrid y este año ni siquiera va a jugar ya la fase eliminatoria. Obviamente él parece que no va a volver ni siquiera para el partido de vuelta, pero... Y fácil se va por ahí mismo del PSG. Entonces... ¿Sabes qué? Que con el PSG se ha perdido ya 27 partidos. ¿De cuántos? O sea, en el tramo donde está lesionado. Cuando en el Barça, en el tramo de lesiones de él nada más se perdió 12. O sea que es una locura. Y fue por un rodillazo en la espalda en el Mundial que no fue... Exactamente. Entonces, partiendo de ahí este fin de semana, se hizo historia en velato. Ryan Bader, quien fuera desahuciado por la UFC, se convierte en el primer multicampeón de velato. Yo lo dije aquí el viernes. Eso está de moda, el querer ser campeón en dos divisiones. Lo hizo nada más y nada menos que derrotando a quizás, como yo lo llame aquí, el Sadar Uo de la CMA o el Pelé, en caso del fútbol, de la CMA Fedor Emelianenko. Y lo noqueó con una especie de ya medio gancho en tan solo 32 segundos. Ryan Bader ganó sus tres peleas en el torneo sin recibir un golpe significativo. Lo que nos dice, y deja evidenciado, el nivel y la diferencia de calidad entre la UFC y velato. Hablando de diferencia y nivel de calidad, señores, Novak Djokovic suapió, así como la doña suapió ese vaso que se cayó aquí, suapió el piso con Rafael Nadal. Ni siquiera se parecieron. Rafael Nadal no había, su saque no solo habían quebrado desde la primera jornada, desde el primer partido en el Australian Open. Y entonces el primer saque que él tuvo en el partido, el primer game del partido, porque él sacó primero, Novak Djokovic le quebró. Yo decía aquí el viernes, la forma en la que Djokovic retorne, el mejor del negocio, en cuanto a devolver el saque del rival se refiere, y lo demostró. Entonces ya en la parte femenina, se cayó mi pronóstico, yo pensaba que Petra Kitoba en tres sets derrotaría a Naomi Osaka. Sí perdió los sets, Kitoba lo único que perdió uno, perdió dos en vez de uno. Naomi Osaka con su segundo Grand Slam de manera consecutiva, y ha ganado los últimos dos. Entonces quizás ahí, algo que no se ve en la parte masculina, tenemos un nuevo jugador emergente, una nueva atleta emergente, porque en el lado de los hombres, desde los últimos 63 Grand Slam, 56 los han ganado. O Andy Murray, o Roger Federer, o Rafael Nadal, o Novak Djokovic. Eso es lo que se llama dominar, y yo no quiero decir ni siquiera una era, porque una era dura más. Estas personas han dominado desde el 2003 a la fecha, 16 años, en un deporte tan exigente como el tenis, manteniéndose la élite. Y antes de pasar con el internacional, que ya ustedes lo escucharon al principio del programa. Combate Urbano Libre, tiene la pelea estelar, el rival de Oscar Yerrosoza será nada más y nada menos que Kevin Díaz, campeón de Venezuela. O sea que el enfrentamiento será entre campeones en las 2.05 libras, ese 3 de marzo en el Coliseo Carlos Teo Cruz. Todo esto y más, pero antes pasar con el cronista del pueblo, el más popular, el más seguido en Twitter, y ahora el internacional, aunque siempre lo ha sido el internacional, el que da los palos por los 411 sin copiárselo a nadie, sin robar la información a nadie, él es HGómez27 en Twitter y Héctor Gómez MLB en Instagram. Héctor Robin Hood Gómez. Saludos mi hermano, saludos Jorge, FIFA, todo el pueblo dominicano, la doña, ahí mi hermano Feria en los controles. Muy interesante iniciar con algo que, bueno, el señor Ricky ha sido tendencia en Twitter, con el asunto este de a propósito del top 100, las nacionalidades, cómo están desglosadas las nacionalidades de los 100 mejores prospectos de las grandes ligas, donde Estados Unidos encabeza como natural con 66 de ese top 100, 12 repúblicas dominicanas, 7 cubanos, hay 4 colombianos, 2 canadienses, cuál es esta Venezuela, solo 2 venezolanos, no, 4 venezolanos y 2 colombianos, entonces uno de Bahamas, uno de Brasil, uno de México, uno de Panamá, uno de Perú y un boricua, y entonces lo que pasa es que tienen a Vladimir Guerrero como canadiense, debieron haber sido 13 dominicanos, pero entonces él nació allá, pero si lo hacen así, entonces Perú, que es lo que quiere el MLB, no tendría ese, porque el peruano es hijo de venezolanos. Oh, perfecto, bien interesante este dato, síganlo en la cuenta, así mismo, como su nombre, arroba Ricky Ravelo, y hablando de la sede del Caribe, ya como es harto conocido, va a ser en Panamá la sede, hoy se dio en el gobierno de la mañana la primicia aquí, en un contacto antes, en eso de las ocho y media de la mañana, con el licenciado Juan Francisco Pollo Herrera, que es el comisionado, y siempre don Luis Sánchez ha sido constante en esto, no es el presidente, no debe ser comisionado, el comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, el dominicano Juan Francisco Pollo Herrera, ya había dicho esta mañana tempranito, en permiso aquí, en el gobierno de la mañana, un contacto que se hizo de que, en ese momento estaba 50 a 50 entre Panamá y República Dominicana, y luego, en efecto, sucedió que la primera de las dos opciones que él había puesto, fue la que finalmente se inclinó la balanza a favor de Panamá. Así es que esta información aquí en exclusiva en gobierno de la mañana, y hay un dato bien, que pone manifiesto el hecho de que como las sequías se han acabado, miren esto, en Cuba, los leñadores de las tunas, el equipo campeón, ganó su primer título en su historia, en 42 años de fundado esta organización. Como ustedes saben, aquí en República Dominicana, las estrellas orientales no ganaban desde el 67 a 68, 51 años sin ganar. En México, aunque todavía está 3-2, está a favor de los charros de Jalisco, este equipo tiene 47 años que no gana, y súmele a eso el hecho de los cardenales de Laga, que se cobraron campeones en el día de ayer, me parece, entonces, tienen 17 años, tenían 17 años que no ganaban. Entonces, los leñadores de las tunas en Cuba, 42 años sin ganar. República Dominicana, las estrellas orientales, 51 años sin ganar. Cardenales de Laga tenían 17 sin ganar, y en el caso de México, que la serie le favorece 3-2, todavía puede pasar muchas cosas. Si ganan los charros de Jalisco, sería su primer título en 47 años. O sea que todas esas sequías se han dado, se han llegado a su fin en esta versión de lo que podía ser la serie de Arcadio Riqui, ¿no? La bandera que faltaba es de Nicaragua, uno de los 100 prospectos, entonces, es nicaragüense. Perfecto, mira, hoy en la tarde estuvimos junto a Miguel Andújar, el talentoso antesalista que viene de una campaña extraordinaria, que dos segundos en las votaciones, como ustedes saben, está el japonés Shohei Otani, en el marco de las premiaciones de JJ Sport, la empresa del colega, amigo, Juan José Rodríguez. Ya la semana pasada, se hizo lo propio, con Luis Severino como lanzador dominicano más destacado del año, ambos, de la organización de los Yankees en Nueva York, sigue el tema de Manny Machado a nivel de las redes sociales, sobre todo de Twitter, copando, hay más reportes que indican que ciertamente ha habido una oferta tentador de ayer, de hecho yo citaba al colega José Pérez, que trabaja, me parece que en Pío Deportes. El Príncipe. Sí, el Príncipe, exactamente, yo le di mention, porque él había destacado y así mismo lo puso, como una oferta tentadora del equipo de los cardenales, perdón, de los padres de San Diego, al dominicano Mario Machado, es decir, que en estos momentos, está en cuatro, partiendo del hecho de que ese sería el equipo misterioso San Diego, súmale los medias blancas, como vimos la información hace unas semanas, conjuntamente con los filas de Filadelfia, algo de los Yankees, y se suma, en esta ocasión, el equipo de los padres de San Diego, así es que, vamos a esperar, oigan esto, muchachos, antes de pasar contigo, irnos a la pausa, oye la idea que nos dio el colega Franklin Núñez, a propósito del montaje, el comisionado, mi hermano, de la serie del Caribe allá en Panamá, oye lo que él supone, yo se lo envié a José, a Juan Francisco Pollo Herrera y le encantó la idea, obviamente nos dijo que eso tiene que ser sometido al seno del comité, Mariano Rivera, primera bola y la dedicatoria del torneo, del, del, del certamen, del evento, Roberto Manodepida Durán fungería como catcher, Rocau el bateador, y tú sabes quién interpretaría el himno, Rubén Blades, o Blaise, como usted, oiga, me te imagino, estas cuatro luminarias, Mariano Rivera, Roberto Durán, Rocau y Rubén Blaise, tú sabes que el general, mucha gente me dijo, y el general, Gómez, que él se convirtió, puede dar, no, porque él se convirtió, y me están diciendo que él podía dar las palabras como de agradecimiento al altísimo, porque tú sabías que él se convirtió, tú que eres un seguidor del general, o sea que. Miren, vamos a hacer el corte, y cuando retornemos, hablaremos de la historia del general, y el impact, no, me estoy, paso y me lo llevo. Retornamos. Qué bueno es hablar con Ricky, Dios mío, yo aprendo muchas cosas. Y tenemos en la línea de comunicación a nuestro querido Tenchi Rodríguez, a quien aprovechamos para saludar. Tenchi, ¿cómo estás? Saludos, FIFA. Saludos a todos nuestros hermanos allá, Ricky. Buenas noches, Tenchi. Y a toda la República Dominicana, en especial a Félix, allá en cabina. Tupísimo, a Jorge Mota, ¿cómo se sale de la cabina? ¿Qué Jorge qué? ¿Cómo se salga de la cabina? Que no salga de la cabina, que vienen con piedra. A que no salga, que no salga de la cabina. Lo que pasa, Tenchi, que se oye lejos, hermano, se oye como... Espérate, espérate, lo que pasa es que te oye todo el vehículo. Ok. Déjame. Te oye mejor ahí. ¿Me escucho mejor ahí? Sí. Ok. Señores, Jorge, hay que destacar que dentro de todas las informaciones de la NBA, sobre todo el anuncio de Anthony Davis, opaca totalmente cualquier otro anexo que uno pueda destacar. En el caso de los necks de Brooklyn, pienso que merecen una ponderación. De la forma en que ha estado jugando este equipo, independientemente del calendario, le ha favorecido o no. Se ha fajado jugar, ha identificado a de Angelo Roser, que fue el número tres en el draft cuando Anthony Towns fue el número uno en el 2015. Y este equipo está encontrando un rumbo que lo está llevando de la mano el señor Atkinson, que dirigió la selección dominicana. Pienso que hay que destacar a los necks de Brooklyn. Ellos están precisamente, van a jugar en contra de los Celtics. Y aunque muchos no lo crean, ellos están sequititas de los Celtics, aunque esos equipos no se parezcan. Bueno, el equipo de los Nets tiene ahora mismo 19 y 5 en sus últimos 24 partidos. 24 juegos. Que en ese tramo, o sea, en tramo de 24 juegos, es la mejor, o sea, es el mejor tramo en la historia de 24 juegos para el equipo de Brooklyn. Eso es así. Y hay que destacar de que los movimientos que llevaron a este equipo, inesperadamente, cuando los necks adquirieron a por sí, en ese mismo draft, en el 2015, todo se perfilaba como que los necks llevaban una mejor trayectoria hacia encontrar lo que buscaban. Sin embargo, los necks la han encontrado, independientemente cuál sea el final o el resultado de esta temporada, ya ellos por lo menos tienen una señal de dónde ir remontando lo que ellos buscan. Ese equipo tiene futuro, joder. Claro, ahí está. Y está bien estructurado un equipo que ha tenido que ser una de las peores organizaciones en transacciones en los últimos 10 años. Y mira con el talento que tiene y ese buen dirigente, cómo le ha sacado provecho. Me regalaron tres de las picas a Boston, los Jason Taylor y esos tipos, los James Brown, llegaron a Boston por aquella negociación que Danny Hange engañó a los necks con el cambio que traspasó a Kevin Garnett y a Paul Pierce a los necks. Por cierto, Jorge, en el caso de la NBA y el anuncio de Anthony Davis, el mejor jugador alto que tiene la liga. Esas son de las cosas que la MLB está súper atrasada comparándola con la NBA. Por ejemplo, los acuerdos y los contratos, que por cierto, los jugadores colectivamente tienen un por ciento más de ganancia que los dueños en la liga. Sí, bueno, es 51-49 en estos momentos. Exacto. Dos por ciento. Pero voy más lejos, Jorge, en el caso de Anthony Davis, eso es una muestra de lo que es el mundo moderno. Anthony Davis opacó todo tipo de noticia en un previo en la semana del Super Bowl con unas declaraciones y luego termina diciendo, yo voy a terminar de una manera profesional esta temporada con los New Orleans y ellos saben lo que se tiene para la próxima. O sea, él le está diciendo, cámbienme, yo no voy a afirmar con usted atención. En la MLB pasa una cosa así, hay que superinterro. Él no podía dar esa opinión perteneciendo a un equipo. ¿Cómo va a ser que le están pagando su dinero? O sea, estos viejos obsoletos, arcaicamente pensando. Oye lo que yo dije en Twitter, Tenchi. Oye lo que yo dije en Twitter. Aquí en este país, hoy se habló de lo de Anthony Davis. Y nadie está pendiente para dónde va Manny Machado ni Brazado. Nadie. No, él opacó a todo el mundo. Oye bien. Estaba tendencia. Esto de Anthony Davis fue desde bien temprano la principal noticia en los Estados Unidos de América del Porto. Señores, entonces, si lo que causa impacto es lo que vende cuando se saben utilizar este mundo moderno, tú tienes que envolverte a estos chamaquitos. Ya los chamaquitos ahorita van a hablar de Católico, Lebrón, que si viene a Nueva York, que los Knicks, que le está toda la libertad. O sea, estamos hablando de que eso lo que le ha hecho falta al béisbol, ese mundo moderno que han desperdiciado por mucho tiempo. Así que yo cada vez que pongo ese ejemplo de MDB y la NBA, digo que utilizo, no con un número exacto, desde el 1874, porque ahorita me corrigen. Yo he hecho un caso, lo damos de datos, que desde el 1800, finales de los 1800, el béisbol de grandes ligas está oficialmente preparado como para llevar la liga más antigua. ¿Y qué pasa? Se han quedado en el pasado. La NBA fue ayer que nació y la NBA a nivel de internacionalización, para que la gente tenga una idea, a propósito de la serie del Caribe en Panamá, Mariano Rivera acaba de ser elegido primer jugador en la historia unánime, señores, en la historia de Cooper Están. A Mariano Rivera nada más lo conocen, todo ese es una pelota. Los que jugaron baloncetos y los que han negociado, como Roberto Mano de Pérez Durán y como Gerardo Blackman, que jugaron en juegos importantísimos en la NBA, no conocen más que a Mariano Rivera en el mundo entero. Lo que pasa, Tenchi, que si es. No, lo que pasa es que para esos deportes, Tenchi, es más fácil promocionar un atleta, porque por ejemplo, tú quieres llevar a The Tonight's Show a Bryce Harper. ¿En qué momento tú lo llevas? ¿En el día libre que tiene Washington o asumiendo cualquier equipo que el firme? ¿Qué es para viajar? ¿Qué se usa? Porque en NBA se viaja un día, pero tienen dos días libres. Ricky, no, Ricky, este ejemplo es muy leve. Oye bien, aquí dije yo hace tiempo que el balonceto, las niñas, por ejemplo, no practican béisbol, el balonceto lo practican las niñas y hay más mujeres en el mundo que hombres, pero me voy más lejos, las zapatillas, nadie usa zapatillas, pero tenis los compra a todo el mundo, las zapatillas son para jugar béisbol, entonces, lo de Tonight's Show, lo del Tonight's Show es lo de menos, porque si Bryce Harper viene a Nueva York en tres series que le tocan con los Mets, lo invitan al Tonight's Show, es que ningún equipo, es bueno que los fanáticos sepan, ningún equipo viaja el mismo día que empieza la serie, los equipos viajan, si tiene libre llegan hasta dos días antes o el día anterior, y no importa que un partido se haya ido a 40 entradas en un equipo hipotético, si termina a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, se preparan para ir al aeropuerto, tomar un vuelo, claro, porque tienen vuelo charter, tienen un vuelo charter los equipos, pero ese es solo un ejemplo, mira el otro, cuánto tiempo en cámara dura, por ejemplo, LeBron James, lo están enfocando siempre en pelota es cuando se paran a batear, y eso lo hemos hablado aquí, eso lo discutimos Jorge Tiburcio y yo, hace como, qué, cuatro meses, y es la naturaleza del deporte, por ejemplo, que tú vas a comprar un pelotero, los pantalones, iban en la calle con él, tú no vas a comprar los pantalones, pero yo he visto gente con tenis de fútbol sala, en la calle, y a Ken Griffith, y a con tenis de barrio, no, eso ni lo voy a mencionar, porque en los barrios dejan de comer para comprar su pelotero, oye que lo que pasa Ricky, el béisbol, por mantener supuestamente la esencia, para complacer a un reguero de gente, que tarde o temprano, desaparecerá por naturaleza de la vida, y entonces, por no cambiar esa esencia, se han olvidado de modernizar el juego, por ejemplo, yo he dicho, después de un largo invierno, la temporada termina en la serie mundial a principios de octubre, cómo es que el béisbol no toma iniciativa de involucrar al fanático antes de iniciar la temporada, por ejemplo, una ciudad como la de Nueva York, con los movimientos que han hecho Yankees y Men, hay que esperar a Julio, para jugar la serie del Sunway, tú sabes lo feliz que se sentirían los fanáticos de los seres de Nueva York, de Chicago, que sus equipos de las diferentes ciudades, aquellas que tienen dos equipos, se enfrenten, ese es mismo regalo que se le puede dar a la fanaticada, después hubo un largo invierno aquí en Nueva York, vamos, la serie del Sunway arrancamos, la mascota, cuáles son los que tiran duro, los relevistas, bueno, pero este es un espectáculo, un micrófono a la mascota del caché, cuando a Bobby Chapman, delimitado si esos tipos tiran 100 millas, eso le va a traer a los niños ese sonido, una bomba en vivo, llevando lo que es al espectáculo, un atractivo, pero que el béisbol se ha quedado obsoleto, señores, ya el béisbol no se toca la pelota, si el tipo no da un jorrón, un doble, un extra base, o toma una base por bola, no aparece en el porcentaje del base, sin embargo, con el toque de la pelota, tú avanza un corredor, y ahora, los genios de genios, después de 100 años, han inventado, de que un toque regale un au, lo que pasa es que tú no puedes mezclar, tú no puedes mezclar la evolución del juego, porque ahora en NBA todo el mundo tira de tres, yo lo estoy mezclando Ricky, yo lo llevo en secuencia, pero tú estás diciendo, lo que pasa es que la manera de eficientizar el juego, ahora mismo, y los números no mienten, no, es que los números no mienten, por eso que yo digo que más que la pasión, hay que ir a los números, ahora mismo, es que aunque los números no mientan, en la octava entrada, si tú tienes que tocar, pero es algo situacional, Tenchi, eso es algo situacional, pero discúlpame, discúlpame, es que Aldo Vicente y los tocadores de bola, desde la cuarta entrada están metiendo toques, y en la liga dominicana se juegan 50 juegos, pregúntale a Arturo de Freyte, ¿cómo le fue en la final?, pregúntale, con su tocadera de bola, olvídate de Arturo de Freyte, yo estoy hablando de que independientemente, tú me digas a mí, que el toque ya no tiene valor en la octava y en la nueva entrada, estamos mal, te voy a decir por qué, en el 1994, que este servidor lo entrevistó, cuando llegó a República Dominicana, dijo, eso es una vergüenza, que estos muchachos llegan a la grande liga, y no saben jugar pelota, tú no oyes cuando dicen, Tenchi, esta es la grande liga, pero hay que enseñarle tal vaina, esto es parte del atraso de un deporte, que los tipos lo preparan como una máquina, y no lo enseñan a conocer el juego, tiene tamaño, le pega fuerte la pelota, por eso se ven tantos errores, fuera de lo que es el béisbol tradicional. Lo que pasa es que en el béisbol, cuando un muchacho de 19 años sube a las grandes ligas, es una noticia de impacto, en la NBA, lo común es que a los 19, ya el muchacho está en la NBA. Sí, porque es obligado a ser un año incómodo. Entonces, por eso nosotros vemos que el impacto de los jugadores de 19 años en el baloncesto de la NBA suele ser más palpable que en el mismo béisbol. Oye, esto, la NBA son solamente 12 jugadores, en el béisbol de la grande liga, un rossel tiene 25, y protegido en el rossel de 40, pero oye esto, solamente en un país como el nuestro, donde la historia, hay un grupo que por política o por otra índole le han quitado el protagonismo a quienes verdaderamente son los protagonistas. Si el baloncesto es tan difícil, una liga como la nuestra, óyeme, jugar esa liga y tener dos miembros que han sido parte de la selección dominicana, como Cana Antoni Taos y Al Horford, jugar por primera vez dos latinos en un juego de estrellas, que es un mismo país. Si no somos nosotros que lo hacemos eco de eso, nadie monta una campaña de incentivar a esos niños pobres de que tú puedes salir de la pobreza como ha hecho Cristóbal Marte con las niñas en bolígol. Tú a esa muchacha que está jugando bolígol, consigue el contrato de 80 mil dólares en el exterior y son parte de un proyecto que la saca de la pobreza. Sin embargo, mientras más pobres continúan en la República Dominicana, sin desarrollar el camino y elevar la motivación de atletas que han logrado la élite, estamos presos porque allá, mientras más pobres, más dominios van a tener estos fascinerosos que se han aprovechado de la política para encarcharse. El deporte ha pasado a un quinto plano en la República Dominicana y el deporte debiera ser. Pero el deporte pasó a un quinto plano ¿cuándo? Porque yo no recuerdo cuándo fue un primer plano. El deporte Dominicano. Ajá. Pero solamente es que tú no lo tienes que ver de éxito, tú tienes que verlo que... No, es que para mí siempre ha sido quinto plano. O sea, yo quiero que tú me digas cuándo no fue quinto plano. No, no, pero yo lo quiero decir ahora más. Mira, nosotros tenemos un estadio del 1955 en el principal estado en el casco urbano de la ciudad, el estadio Quiqueña. Nunca se ha... Nunca ha existido un plan de tú decir, pero si es el país que más pelotero ha exportado al mejor mejor del mundo, ¿cómo es posible que no haya un estadio en condiciones para llevar un jueguito de pelota? ¿A dónde está el atraso? En el 1990 y pico, los Santos de Houston y los Medianoros de Boto jugaron al estadio Quiqueña y ya han pasado 20 años y más y no han vuelto Dolce y Pinto a jugar allá y ni hay futuro para jugar. Fuimos campeones mundiales en el 2013 y la pata del clásico no pudimos defender el torneo porque no había condiciones para que un estadio de pelota albergara una pata del clásico mundial. Eso es en el deporte que nosotros dominamos. Una selección campeón del mundo. Pero nosotros en los demás deportes ahí es que estamos mal porque allá se habla de una reelección, una posible reelección de cualquier candidato, en este caso Daniel Medina, pero ¿cuántos años tienen los presidentes de la federación al frente de una jodida federación? La vida. Tú atacas la reelección política presidencial pero en cuanto a tu madre tú tienes tú tienes 30 años al frente de una maldita federación. Pero Tenchi no te vayas tan lejos mira lo que tuvo que pasar para que quitaran al de fútbol. La FIFA tuvo que meterse. Cuidado, cuidado. Pero nosotros vivíamos haciendo denuncias y pasan desapercibidas y pasan desapercibidas. Nosotros al medio día yo diciéndole Jonathan vayan al Centro Olímpico que el Centro Olímpico da vergüenza que está pasando esto que está pasando otro. Y Orlando me bolcoteaba. Es que tú estás en Nueva York ¿cómo tú sabes? ¿Qué? Ajá. O sea, que Orlando nos ha abanderado de que el deporte sigue igual de atrasado como en los últimos 25 años. Bueno, como yo era un niño en la vega había Liga de Verano del Cibao los sitios del Valle teníamos un estadio que daba gusto ir y veíamos las águilas cibaeñas jugar contra el Licey enfrentar al escogido el juego es de pre-temporada. Ahora es que Orlando siempre ha sido honestamente Orlando siempre ha sido equilibrista. A él le gusta como como eso como que la cosa se mantenga en un estatus quo. Que Orlando no es la prioridad. Oye, Jorge Mota. No, nunca lo ha sido tranquilo, adelante. Cuando yo era un niño de ocho años mi papá me llevaba al estadio de la vega a ver a Rico Cati jugando con los sitios a Tony Cabeza Fernández a José Uri a Luis Lora a José Valle a Antonio Bautista a Silvano Quesada hoy en día ningún niño de la vega que no que tenga ocho años hoy ha visto ningún play ningún estadio de pelota ni una historia como la que yo tengo en mi vida marcada de haber visto a Ricardo Cati de haber visto a Mike Cuella con los arroceros del nordeste en fin esa es la parte que tiene un quinto plano los niños de hoy los niños de hoy en República Dominicana ¿cuáles son sus ídolos? El ídolo mío era Evaristo Pérez el ídolo mío era el Manueto y como que Tenzi también sabe un ching de vaquebol del distrito sabe de la pelota dominicana sabe de Grandes Ligas es que ahora los líderes son el poeta callejero Chelo Chao Ozuna lo que pasa es que las redes sociales las redes sociales han influido tanto en eso porque es que ellos ven el estilo de vida de un pelotero entrenando todos los días pero ellos ven el estilo de vida de los cantantes de los emboceros y se ve muy fácil ellos dicen wow solo modelo como Barea lo es hay que llegar allá arriba yo voy a cumplir yo voy a cumplir cuatro años la Z y así como el presidente Daniel Medina implementó las visitas sorpresas a los caficultores a los ganaderos Daniel López nunca le ha dado una visita sorpresa al deporte dominicano es que no le gusta yo creo porque el deporte dominicano no es prioridad es lo más sano y es lo que más eleva la bandera dominicana internacionalmente dime tú a dónde conoce más un atleta que nació en Puerto Plata como Al Horford solamente en un país como el nuestro aparece cuatro fascinerosos a decir si Al no juega con la selección yo no quiero saber de Al señores pero cuando Al Horford era un jodido la selección no hizo nada por Al entonces ese muchacho tiene un par de eventos diciendo que no pero es el atleta latinoamericano está entre los cinco atletas latinoamericanos que más dinero gana y Boston Celtic le dio un contrato de 113 millones por cuatro años si él juega con la selección y Dios no lo quiera le pasa algo tú no lo puedes comparar con Argentina cuántos argentinos han jugado en la NBA cuántos dominicanos han jugado en la NBA cuántos argentinos han logrado el éxito alcanzado por Al Horford cuántos dominicanos han tenido contrato de 100 millones en baloncesto cuántos han jugado para Boston Celtic cuántos han ido cuatro juegos de estrella y allá aparece una campañita de tres o cuatro cronitas que porque Al no jugó y la Fedomba lo patrocina acaban con el atleta o sea que son bocinitas Al Horford no pueden volver a jugar jamás con la selección y Al Horford tiene que ser una gloria dominicana jugó en más de cinco eventos con el país y que él no juegue de aquí en adelante está asegurando el futuro de sus hijos de su familia y no morir o sea que él no lo tiene asegurado ahora Tenchi Tenchi él no tiene asegurado el futuro de sus hijos ni de su familia son tres hijos que tienen oye tú sabes la gente nada más habla de eso tú sabes cuántos atletes en República Dominicana han muerto bajo el anonimato huérfanos de respaldo cuántos atletas han muerto en República Dominicana que han representado la bandera dominicana en boxeo en atletismo en todas las disciplinas y terminan con una precariedad extrema allá hasta que no hagamos de la mano nos tomamos de la mano todos y comencemos a orientar pero no solamente es utilizar el micrófono para hablar también hay que aplicarlo si hay un muchachito en Camboya que Tito me llama y me dice fulanito necesito unos tenis yo no tengo que tirarme una foto para mandarle unos tenis a un muchachito de Camboya o de Konami yo le mando los tenis punto allá estos políticos ratreros una libreta con los cuartos del pueblo quieren fotos y invalen los periódicos con las jodidas fotos y no hay espacio para los atletas señores allá hace falta que cada programa una ley que nada más no hable de NBA y de grandes ligas allá hay que invertir tres y cuatro segmentos en un programa de dos horas hablando del deporte dominicano de donde está la zona rural que tanta ayuda recibe el atleta del campo que es el que más aporta a las selecciones dominicanas Tenchi Tenchi una pequeña inflexión sin contar lo que ha devengado hasta el momento porque bueno recordar que los jugadores del NBA cuando están en temporada regular cobran quincenal o sea cada dos semanas cobran prorrateado su salario salvo que lleguen a un acuerdo que no sea lo que esté estipulado 99% Al Horford hasta el momento sin contar un dólar de lo que se ha ganado este año ha devengado 131 millones de dólares 800 mil 131 millones 800 mil que Dios lo siga bendiciendo no, no, amén ahora yo creo que le está asegurado hace rato yo creo que le está asegurado hace rato Luguelino Luguelino pero oye esto quizás Feliz Sánchez no sé oye esto el atleta el atleta del campo en República Dominicana está con algunos algunos campos que los gobiernos no llegan a menos que no sea en campaña los atletas en los campos pasan desapercibidos no hay una política deportiva campesiva para reclutar talento que nos puede servir de base para el futuro del deporte ya es más fácil en los barrios preparar un muchacho que se dio cuenta como fulano de andar en chacleta es alcalde es regidor y un regalo de vagos esperando los 25 y los 30 que le han dado una tarjeta en un ayuntamiento para ir a cobrar el banco sin dar un golpe para una esquina se lo llevó el diablo a República Dominicana si no cambian este método y esta estructura mafiosa de envolver a los dominicanos a la vagantia es oye señores cuando allá hay senadores y diputados hablando de 500 y de 300 millones tú sabes lo que tiene que trabajar un taxista en Estados Unidos haciendo de libre o en Dominicana pegando blog para hablar de 500 presos o de 2 mil y estos tipos enganchar la política hablando de 500 y de 300 millones allá le hubiera caído una caída que le he dirigido a los que han vivido del deporte y de la política beneficiándose de un pueblo que lamentablemente sigue continúa y parece que continuará pensando estúpidamente buenas noches y adiós pausa y volvemos retornamos acá en Z Deportes muchos rumores no pudimos hablarlo con Tenchi algo denso sobre todo por los comentarios certeros certeros hoy estoy completamente de acuerdo con mi compañero en los temas estrictamente críticos a los que se refirió pero cuando empezó hablame del bajebol del toque de bola del toque de bola ahí no estamos de acuerdo pero en la crítica uno a Tenchi Rodríguez me atrevería a decir un fuerte sin temor a equivocarme que uno de los periodistas más aguerridos que tiene la crónica deportiva en la actualidad retornando a lo de Anthony Davis la NBA en estos momentos le está dando seguimiento a una situación que a todas luces no parece normal Anthony Davis luego de iniciar la temporada rompe contrato con su agencia y contrata a la gente de Rock Nation que es presidida o sea su presidente es Rich Paul Rock Nation Rock Nation ¿no qué se llama? ¿Suena de Jay-Z? Ah bueno pues abrígame cómo que se llama si es Rock Nation la de Jay-Z Rich Paul es el presidente el nuevo agente el presidente de la nueva agencia de Anthony Davis y la situación es la siguiente Anthony Davis cambia en medio de la temporada y ahora de la nada se le es informado al equipo de los Pelicans las pretensiones de Anthony Davis de no retornar con la organización tan pronto se vence su contrato contrato que no se vence tan pronto termine esta temporada sino que los Pelicans tienen el control de Anthony Davis para este año y la temporada próxima ¿cuál es el valor agregado que tiene el equipo de los Pelicans cambiando a Davis antes de la fecha límite de cambio que es el próximo 7 de febrero? Ninguno no hay por qué desesperarse es un jugador que al estar bajo contrato todavía para la próxima temporada puede seguir ayudando a la organización a mantener fanaticada a crear un escenario donde la gente genere algún tipo de expectativa de rechazo o a favor con Anthony Davis pero que no deje de ir al estadio posible escenario donde podría estar llegando Anthony Davis el obvio es Los Ángeles Lakers sobre todo porque los los lebronistas tienen la mala costumbre de esperar siempre un salvador y es algo extraordinario lo que sucede y permítanme que les robe la palabra Orlando Méndez algo extraordinario porque el equipo de los Pelicans estaría desprendiéndose de su mejor jugador y para eso obviamente van a buscar que el retorno sea jugadores que de cara al futuro puedan ser la base de esa organización y cuando habla de base del futuro me refiero a jugadores que pueden ser de impacto inmediato pero que su talento no lo hemos visto desarrollarse en el baloncesto del NBA aún dígase Lonzo Ball Josh Hart Kyle Kuzma Brandon Ingram el tema es que Ball gana 8.7 millones de dólares y Brandon Ingram 7.3 para llevar porque en la NBA los traspasos se realizan por dinero no importa el talento yo puedo cambiar a Héctor Gómez por Anthony Davis si ganan el mismo salario o hay una diferencia de un 25% hacia arriba o hacia abajo no le interesa el talento aunque Héctor sea mucho mejor que Anthony Davis pero eso no es el tema de esta clase el dinero es lo que compensa un traspaso y vale más Héctor que Anthony Davis vale mucho más gracias gracias entonces hay que crear un escenario donde los Ángeles Lakers se desprendan de dos o tres jugadores de esos jóvenes ya antes mencionados y un jugador que le dé todavía más peso salarial al traspaso quizás involucrando un pick para que Anthony Davis pueda llegar eso yo te iba a preguntar que tanto tienen que desprenderse los Lakers o sea que tan bueno es Anthony Davis que va a sustituir a tres jugadores titulares del equipo bueno es que Anthony Davis Anthony Davis por ejemplo Anthony Davis y LeBron James es un victory Anthony Davis y LeBron James ellos dos son ellos dos claro que estamos hablando del mejor del mejor tres de la liga del mejor jugador de la liga hasta nuevo LeBron James y el mejor hombre grande de la liga si se queda Brandon Ingram es un victory si se queda Alonso Ball es un victory Alonso Ball sería un victory es que son tan fuertes que cualquiera que tú le agregues lo complemento que lo que tú le agregues hasta Luke Walton que sea uniforme ya es un victory pero eso es lo que necesita el equipo de los Pelicans para desprenderse con tranquilidad y paz emocional de Anthony Davis yo creo que no creo que el mejor equipo y el mejor escenario posible para hacer un cambio es con Boston Celtics Boston tiene la mayor profundidad que se puede soñar en una organización que está formada con 15 jugadores Boston In Salud tiene jugadores tan jóvenes como Alonso Ball Kyle Kuzma Brandon Ingram y muchos mejores como es el caso de Jason Tatum de Rosier de Terry Rosier Dozier es Dozier el apellido Terry Rosier Dozier es el segundo base si es el segundo base que era de la melliza de Minnesota Brian Dozier exacto tienen a Rosier a Tatum tiene a Jalen Brown que son tres jugadores jóvenes el caso de Brown el año pasado en playoff anotó 19 puntos por partido cuando no estuvo Kyrie y ese séptimo partido jugó bastante bien entonces donde está el problema de hacer ese cambio porque si Anthony Davis va a partir en esta temporada antes de la fecha de límite de cambio para unirse con Kyrie Irving eso es imposible hay una cláusula dentro del nuevo esquema que lo expliqué hoy al mediodía que establece que establece hay una regla que se llama la regla de Derrick Rose que es una regla que se implementa en el acuerdo laboral del 2011 que le da la potestad a un jugador que está todavía dentro del contrato de novato al momento de terminarse su contrato firmar por cuatro temporadas o por cinco temporadas con la misma organización con un incremento de un 30% del salario con relación a la temporada anterior esa regla para poderse utilizar para un equipo poderse la ofrecer a un jugador el jugador tiene que cumplir con las siguientes condiciones debe de ganar el MVP en sus primeros cuatro años en la liga o en su defecto ser elegido dos veces en el equipo todo estrella en los últimos tres años de ese contrato Kyrie Irving y Anthony Davis ambos calificaron cuando firmaron su contrato con Cleveland y con los Pelicans entonces al Boston Celtics hacer un traspaso que involucró a Issa Thomas entre otros jugadores al equipo de Cleveland llega Kyrie entonces ya Boston tiene al jugador con la regla de Derrick Rose la NBA buscando paridad dice ok esto lo vamos a permitir pero cada equipo puede tener uno con esta regla no pueden tener dos jugadores porque si no lo hacen en años siguientes y entonces en años sucesivos y eso provoca grandes organizaciones o grandes estructuras de equipo entonces que hace el equipo de Boston bueno yo tengo a Kyrie si quiero a Anthony Davis de la única forma que puedo tener a Anthony Davis en esta temporada es enviando a los Pelicans a Kyrie Irving pero no no cobra mucho sentido no cobra mucho sentido entonces ¿cuál es el escenario al que yo apuesto que que se va que va a suceder? no va para ningún lado Anthony Davis ¿cómo? después que le dijo a New Orleans después que dijo después que dijo para que se va no va para ningún es lo que yo entiendo que va a suceder y tan pronto termine esta temporada el primero de julio cuando tenga la potestad ya convertido en agente libre Kyrie Irving de firmar con el equipo de los Celtics o con cualquier otra organización se va a producir el traspaso ahí se envía el talento Jalen Brown Jason Tatum Marcus Morris el paquete que sea necesario porque Anthony Davis puede llegar a cualquier organización y cambiarla inmediatamente ponerla a competir claro esos muchachos van a los Pelicans Anthony Davis llega a los Celtics y firma un contrato de 5 temporadas y 240 millones de dólares Kyrie Irving con el equipo Anthony Davis juega con los Celtics la temporada próxima se vence su contrato y firma por 5 temporadas con el equipo de los Celtics en un contrato donde ya yo especulando para poder sanear la nómina y crear un espacio salarial que permita tener a Irving con el máximo y Anthony Davis también el dominicano el Holford fuera de la organización y tú entiendes que New Orleans que los Pelicans van a dejar se van a tragar a Anthony Davis no van a conseguir nada a cambio y dejarlo firmar agente libre te lo voy a poner fácil 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 yo voy a vender mi vehículo por tema de que no se anuncien aquí vamos a reservar vamos a reservarnos el nombre de la marca pero el vehículo tal yo lo voy a vender ahora o en julio pero lo voy a vender y yo te digo a ti Ricky voy a vender mi carro y tú me dices oye si tú quieres vender tu carro yo te puedo dar 500 mil pesos antes del 7 de febrero o en su defecto tú te esperas el primero de julio y te voy a dar 850 ¿qué tú haces? ¿pero quién le estaría dando eso si él va a estar agente libre? Boston Celtics él no va a ser agente libre ahí es que la gente está confundida él está bajo contrato esta temporada y la temporada próxima entonces él no tiene de hecho los pelicas no tienen no tienen necesidad de cambiarlo obviamente esto está creando revuelos porque la NBA suele hacer esto la NBA suele lo más probable es que veamos que él termine la temporada ahí es lo más lógico y que el año que viene sea que yo no sé lo más probable yo te voy a decir porque Los Ángeles Lakers pudieran bajo la premisa de no permitir que él se vaya a otra organización Los Ángeles Lakers pudieran dar más de lo de lo debido para traspasar por Davis eso es un escenario porque si los Lakers meten un pick de primera ronda en un draft que va a ser bastante bueno el de la próxima temporada y meten a Kyle Kuzma Alonso Ball o sea estamos hablando de que ellos tienen tres jugadores del futuro de la organización lo tienen bajo contrato en escala salarial de novato puede que se dé ahora para Alonso Ball Kyle Kuzma Brandon Ingram yo prefiero Jalen Brown Jason Tatum y Rosier porque estos tres están probados están bajo contrato en escalas similares de hecho más joven ahora mismo Jason Tatum tiene dos años en la NBA y no puede entrar a un bar a beberse una cerveza porque menor de edad porque menor de edad Kyle Kuzma tiene 23 que la gente cree que un muchachito como no le sale balba como no le sale balba tiene 23 años baby face Kyle Kuzma eso dijo Steve Kerr una vez sobre Curry que por qué no lo respeto porque parece de 12 ah bueno entonces yo creo que aunque Los Ángeles Lakers tienen una alta probabilidad sobre todo si se van de boca y dan más de lo que deberían de dar Los Ángeles Lakers tiene una muy gran probabilidad de quedarse con los servicios de Anthony Davis pero yo entiendo siendo los Pelicans que yo prefiero quedarme con Ed Davis el resto de la temporada y en la temporada muerta que me armen un paquete donde entonces yo traspasaría a Davis Davis asumiendo una extensión de contrato con el nuevo equipo que lo vaya a tener 809 732 0101 si está en Santo Domingo 809 200 0101 si está en el interior sin cargos y 855 221 0101 solo 3 llamadas porque tenemos la pausa buenas noches adelante adelante buenas ah bueno buenas noches si buenas yo quiero plantear mi punto de vista con respecto a lo de Anthony Davis y Boston adelante gracias 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 Gracias. 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 Gracias.